Dios, os estáis fusionando conmigo Pero que pasa aquí Estamos los tres Estamos fusionados Madre mía, Callejas está en el medio Callejas, a ti, Ernie por detrás Y yo por delante Mira, mira, madre mía Vaya bugueada Que paranoia, darle muchas veces a Darle muchas veces a la cruceta No, el chaval Que paranoia, tú Ala, ala, que rayada Y nos vamos Bueno, empezamos ya en el aire Estamos flotando, bugueados ya, ¿no? Vamos a lavar el coche Ya, estamos bugueados ¿Qué es esto? Pero si no hay plataforma, ¿por dónde hay que ir? Tengo miedo Tu instinto, tú sigas Callejas Ernie, Ernie Ernie, me cago en tu vida Hija de puta Hijo de puta Cómo me ha topao No, no, no Me has topao tú Encima llega Pero si has sido tú Que me has dado en el coche Por atrás Que me matas Ojalá no llegues Por topo Lolaso Cerdo Vale, vale Vale, voy primero Que paranoia, tío El agua Posible Oh, me lo hago Me lo hago Vale, vale Me lo hice Me lo hice ¿En serio? Hombre, por supuesto No, salgo disparada Se lo ha hecho el Ernie, tú No ha llegado No me jodas que no ha llegado No lo he pillado Ojo, pero Ojo, pero si hay ovnis aquí abajo Si esto es la puta locura, tío Callejas Callejas, callejas, callejas Pero si es que va a... No puede ser El rebufo Es que es el rebufo Y he frenado al principio, eh Sí, me ha chocado y me ha salido bien ¿En serio? Vale, vale, vale ¿Has llegado? Sí, he llegado Lipa, tío Encima la ayudo Y el Ernie ha llegado Pues sí, he pensado que no había llegado No, pues yo primero No he llegado Yo estaba allí en el agua ¿Qué coño es esto? Ah, caray, caray, para abajo Date la vuelta, Manolo Cuidado con el agua Me la pego, me la pego Me la pegue No, pero es que los putos neumáticos, tío ¿Por qué cojones putos neumáticos ahí? Está todo revolucionado, tío Vamos, Marta, vamos Que te veo por ahí ¿Dónde hay que ir? ¡Ay, Dios mío! Voy a explotar, eh ¿Qué coño es esto, tío? Es que no... ¡Cae dentro, cae dentro! ¡Ah, puta! Va adentro, iba adentro ¡No! Pero que me he chocado con agua invisible Me he caído ¿Qué coño es esto? ¡Qué paranoia, qué paranoia! ¿A ver? Es que volvéis Creo que sí ¡Hostia! El agua que me lleva ¡Qué paranoia, chaval! Me lleva la corriente Que hay que volver, es verdad Sí, sí ¡Ay, Dios mío! Pero, tío, pero, tío Pero, tío, que no me lo paso Porque eres muy malo Eres muy malo, Ernie Eres muy malo Esto es en primera persona, ¿no? ¿No? No, para nada ¡Se la ha pasado en primera persona! ¡Ah! ¿Alguien ha dicho que no se puede? Yo no he oído Que nadie... ¿Qué? Que yo me lo paso en tercera Yo me lo... ¡Ah! Claro, el que dejas es un proazo Yo me lo paso en primera Seguro Ernie, tú no puedes ni en primera Así que ya está Es que en primera estoy seguro Que es súper fácil ¡Me cago en tu...! ¡Mira! ¡Qué dices, tío! Me lleva a tirar y lo mato, chaval Mierda, tío, que lo estaba haciendo ya Ha ido a posta, ¿eh? ¿Cómo que qué cerda? Si me has dado tú Has ido a posta, ¿eh? Ernie, guarrito ¡Qué cerdo, chaval! No sé qué ha pasado ahí ¡Hala! Karma Instacarma Instacarma, ran Venga, va Un barrillo Hombre ¿Por dónde se pasa? ¡Ay, que me caigo al bujero! Es una topeadora Otra vez ahí, tío En el mismo sitio Que si estoy llegando a coger ¿Por qué coño, no? Ahí el bujero, a ver Podría hacer la guarra, tío De bajarme del coche y cogerlo Pero lo quiero hacer legal Legal Pero voy a poner en tercera persona ¡Tío, por qué estoy poniendo en tercera persona! Mira, Ernie, no puede ni en primera Es que es malísimo No me dice a mí Escúchame En primera La que se te va a poner ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! La lié Sí, 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 sí En primera es para las putas amas como yo Sí, las putas amas que tienen más suerte que flipas ¿Cómo que suerte? Me lo he pasado, vamos, seguidísimo Y me lo voy a pasar otra vez Me parece que esta vez Marta vamos a tener un problema ¡Ay! ¡No! 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 ¡Había llegado, tío! ¡Había llegado! ¡No me jodas! Vale, vale, vale Yo me voy a invitar Ni tú podías parar Ni yo podía quitarme ¡Me cago en el calleja! No me jodas que no me lo paso Vale Tío, no me lo creo, tío No me lo creo ¡Uf! Digo, me vuelvo a pasar lo mismo de antes, tío Es que me lo he pasado primero y se me ha ido antes ¡Uf! 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 ¡Ya saliendo del puto WorldRide de la mierda esta del looping! ¡No nos hemos chocado de milagro! ¡Vamos, Callejas! ¡De milagro, Callejas! ¡Potío! ¡Vaya, Callejas! ¡Vaya, Callejas que voy detrás tuya, voy lanzado! ¡Vale! ¡Eh! ¡Que se me caga el coche! ¡Es que! ¡Es que! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Venga, coño, ahorra! ¡Uf! ¡¿Te lo has pasado?! ¡Sí! ¡Qué cabrón! ¡Uf! ¡Ernie NF! ¡Ernie NF! ¡El salto! ¡El salto! ¡Este es la buena persona, por favor! ¡Calte! ¡Pero si tú no te lo pasas! ¡Es que hay que saber también! ¡Vale! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Hay que saber, chaval! ¡Mira, a la primera otra vez! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es el problema fácil y lo sabemos todos! ¡Sí! ¿Y por qué no te lo pones tú, entonces? ¡Porque eres un maldito tropo! ¡Que se ve como el culo, chico de mis suscriptores! ¡Veas! ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Veas a Marta bajar del coche, tío! ¡El coche corriendo y Marta al lado! ¡Toma, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tol buge! ¡Jajaja! ¡Tol buge! ¡Tol buge! ¡Tol buge! ¡Ay, Ernie! ¡Le tenía que haber pegado una hostia! ¡Tol buge! ¡Tol buge! ¡Tol buge! ¡Tol buge! ¡Tol buge! ¡Mira, mira, mira! ¡Que va Marta a bajar del coche, tío! ¿Qué dices? ¡Sí, sí! ¡Fui bugeada! ¡Yo la he visto a mí! ¡Hola, me he salido! ¡Sí, sí, sí! ¡La Marta va a bajar! ¡Me he salido! ¡Es que soy tan puta ama! ¡Puedo hacerlo bajar del coche! ¡Puedo hacerlo bajar del coche! ¡Me he salido, asomando las piernas! ¡Es increíble! ¡Vale, ya le he pillado el truco! ¡No, el agua, el agua, el agua! ¡A ver, a ver! ¡Ya le he pillado el truco, joder! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Me ha pillado el agua y me he quedado sin fuerza! ¡Anda! ¡Se te va la fuerza por la boca! ¡No puedes! ¡Hala! ¡Cómo me he caído! ¡Puedo caer por ahí, tío! ¡Gallejas, te ha pasado! ¡Te he pasado! ¡Te he pasado! ¡Te he pasado, compañero! ¡Mira que me tienes que poner en primera persona! ¡Pues es que...! ¡Te he pasado! ¡Venga, vamos! ¡Puedo estar haciendo en tercera, eh! ¡Que costa en apta, señoría! ¡Si yo siempre lo he hecho en primera! ¡En tercera, que diga! ¡En prim... ¡Ahí se le ha escapado el Gallejas! ¡Eres legal! ¡Ya va a ver ahí! ¡Ya va a ver ahí mi vídeo! ¡A mierda, Marta! ¡No, Gallejas, por Dios! ¡Pues ya me ha chocado! ¡Pues ya me habéis liado, cabrones! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que... ¡Pues lo vi que yo lo estaba haciendo! ¡Amount! ¡No! ¡Amount! ¡Amount! ¡Es que en tercera no se ve, tío! A la que estás por arriba del looping ese de la espiral, no lo ves. Es putada. ¡El looping de la espiral! ¡El looping de la espiral! ¡El looping de la espiral! ¡Tío! ¿Por qué coño choca ahí, tío? ¡On the water! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Dónde has chocado? ¡La mano negra ha sido, seguro! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué coño que salta pegado ese por ahí, del aire? Yo, yo. He sido yo, creo. ¡Negra! ¡Negrita, negra! ¡Pues nada! ¡Nada! ¡No pasa nada, tío! ¡No pasa nada! ¡Otra vez! Dios mío, yo pensaba que me iba a volver a matar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no vamos! ¡La vuelta es mucho más fácil! ¡Ay! Yo creo que también, eh. ¡No te he visto con la ola! ¡Fendiga, bro! ¡No te he visto con la ola! ¡Mira, mira! ¿Quién era? ¡El Callejas también va bajado! quita va bajado sentado vas como sentado en el coche pero al lado que puta locura tio no puede ser por la marta que que es que es que es que antes tu mas tope ahora te jodes ole 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 tío porque siempre me pilla la ola mas grande del mundo porque el puto coche ahora me pilla claro me pilla la ola y no coge fuerza el cabrón OLE si señor que ha pasado vamos Quieres al manco ahora Ernie eh quieres al manco o quieres al manco a ver Cuarto claramente claro claro perdona he ganado la carrera como dices he ganado la carrera DIOS que va Callejas que tiene los pies por debajo del coche que se te salen de la cintura para abajo Igual por eso estoy entrola tropezando MIRALO MIRALO Pero como eres así MIRALO todas las patas las tiene fuera MIRALO Esto esta muy bugueado eh MIRALO Tiene las patas La puta la pata Y no me coge el punto tio En serio No me la coge el punto Que puto asco Como ha pasado por al lado No no te vayas Sigue bugueado el Callejas A ver el Ernie Si esta bugueado Bugueado KTM de que de que me estas contando KTM son motos Que te me estas contando Callejas MIRALO No 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 MIRALO Es topisimo No me coge el punto Pero colega Que te me estas contando tu Que pasa por al lado que no me coge el punto tio Que dice Callejas Hoy ha pasado La ha pasado si si antes la ha pasado igual La mano negra A ver Ernie Ernie vamos Ernie Que dices Marta Y en tercera persona Perfecto que vas ultimo Y vas ahi vamos A ver Pues me des igual quien ha ganado la carrera Ernie Y era ganado Ay como jode Como escuece Como escuece chaval El salto imposible Entra la metacorre anda Ya no Cuanto te queda Callejas Te queda una vuelta Te quedaba mucho tio Te quedaba mucho Que puto asco Es que es una putada Porque una la he visto yo Mira es que sigo bugeao No le ves Ernie las piernas debajo Debajo Pero eso es culpa de las patas que salen por debajo Claro claro es que se toma por eso Tropiezan con la tercera pata Ala Tralarala Que crack que soy por favor Que es que tenia que ganar la puta mas Claro que si Ernie Te lo dedico Para ti Si si Pero tu no has sido capaz de pasartelo en primera persona Por que? La puta mas Como que no lo has intentado Y era tan dificil para ti Porque se ve como el culo Solo puede la puta mas Y 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